Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Toda la vida es una conquista. La victoria de la pasión humana sobre los mandamientos de la cobardía. La cobardía es la parte más débil de un ser humano. Y esa parte débil, esa cobardía, siempre pero siempre debe de ser derrotada por la pasión humana que se traduce en el transcurrir de la vida. Pues la vida misma ya es una conquista, una conquista de nosotros como personas que nos permite la victoria sobre cualquier mandamiento de cobardía. El ser humano debe de tener valentía, debe de ser valeroso por sí mismo y jamás un cobarde.